Esto es todo lo que debes saber sobre los Targaryen. Yo soy María Carrillo, de Envy Channel. Y yo soy Chris de Login. Comencemos. Westeros un día estuvo dominado por los dragones. ¿Se imaginan cómo sería eso? Todo comienza 200 años antes de lo que vimos en Game of Thrones. Básicamente conoceremos el origen de casi todo. Así es, más o menos 7 u 8 generaciones abajo de nuestra Mother of Dragons. Daenerys, a ella seguro la han visto. Los Targaryen son esta dinastía de pelo dorado y ojos violetas. Sí, se los juro, así está escrito en el libro. Y esta gente tenía la rara costumbre de casarse entre hermanos para así conservar la pureza de su sangre. Nada que no hayamos visto antes. Y algo muy visto en Game of Thrones fue precisamente el Trono de Hierro. El cual fue creado por Aegon I y se forjó con las espadas fundidas y rotas de sus enemigos caídos. ¿Ya se están imaginando el carácter de los Targaryen? Esta gente no se anda por las ramas para nada. Son viscerales, crueles y muy berrinchudos. Aplicado en la de, bueno, o le entras a mi reino o le entras y si no te fundes en las llamas de los dragones. Pero claro, no a todas las familias les hacía gracia tener que arrodillarse ante ellos. Exacto. Pero, ¿cómo serían estos años de reina? Eso nos lo responderá precisamente en House of Dragons, donde veremos la disputa por el trono entre Daemon y Rhaenyra. No sabemos hasta qué parte de la historia llegará, pero lo que han dicho los creadores es que podría tener tres o cuatro temporadas. Esperamos seguir viendo el sello de Game of Thrones escenas hot, hot. Mucha sangre. Personajes que harán hasta lo imposible por salirse con la suya y defender el honor de sus familias. Y por supuesto, dragones. Muchos dragones.